Señoras y señores, bienvenidos a un programa más de Periodista por Accidente. En esta ocasión estoy en el Hotel Moon Palace. Estamos aquí gracias a Volkswagen de México. Venimos a probar el nuevo Amarok, el cual trae motores 4 y 6 cilindros diésel. Así que va a estar interesante. Acompáñenos. Damas y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Periodista por Accidente. Gracias. 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 Está ahí en el video anterior. Para pedirles los datos. Ahí cabrón. Avanza lento. Soy el penúltimo. Todavía no avanzamos acá del lobby. Están anotando unos nombres y habemos cuatro camionetas en el lobby. Sí. Sí. Necesitamos darle apurarse. Sí. Pero la chava que está confirmando los nombres está un poquito lenta pero ya quedó. ¿Quién habla? Para esto. Ricardo Guzmán de Milenio. El penúltimo en el... ¿cómo se llama? En la fila. Ok. Hay que pasar a canal uno porfa que hizo las instrucciones. Ah. Ok. Pues yo no sabía eso. Gracias. A ti. Ya me dijeron que no estoy chingando que yo voy en el uno. Bueno. Pues ese no es mi pedo. Así me lo dejaron. Ahora ¿qué quieren que haga? Todavía que los ayudo me regañan. Pues ¿qué se creen? Y bueno Admin Libers. Este video ya terminó. Muchísimas gracias por seguirnos. Les recuerdo que le den like. Si les gusta por favor compartanlo. Aquí abajo vienen nuestras redes sociales. Estamos en todos lados. Facebook, Twitter, YouTube y demás. Les recuerdo también que tenemos dos direcciones de nuestras tierras físicas. Una es Avenida Santana 238 en Coyoacán. Y otra es Avenida Mario Coli en Esquina Calle 2. Suscríbanse a nuestro canal. Y bueno. No se hable más señores. Muchísimas gracias. Muy buenos días, tardes, noches. Se lo lavo.